Yo soy del sur, soy jefe de él, mi compromiso es con usted. Cuando llega la lluvia, en el sur todo funciona, porque tenemos la frita que todo lo soluciona. ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si somos equipo, familia. ¿Y para qué sufrir? ¿Para qué? El sur es la fibra y hay que irla. La, la, la. Yo soy del sur, soy jefe de él, mi compromiso es con usted. Yo soy del sur, soy jefe de él, mi compromiso es con usted. Yo soy del sur, soy jefe de él, mi compromiso es con usted. Voy a vivir el momento, porque estoy siempre dispuesto. El compromiso es mi sello, por un cliente contento. ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si somos equipo, familia. ¿Y para qué sufrir? ¿Para qué? El sur es la fibra y hay que vivirla. La, 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 la. Yo soy del sur, soy jefe de él, mi compromiso es con usted. Yo soy del sur, soy jefe de él, mi compromiso es con usted. Yo soy del sur, soy jefe de él, mi compromiso es con usted. Yo soy del sur, soy jefe de él, mi compromiso es con usted. Yo soy del sur, soy jefe de él, mi compromiso es con usted. Yo soy del sur, soy jefe de él, mi compromiso es con usted. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!